Aunque desde el mar la apaga, su sed de aniquilamiento sobre el corazón del mundo. La apaga, su sed de aniquilamiento sobre el corazón del mundo. La apaga, su sed de aniquilamiento Al despertar entre las sombras de un destino maldito y cruel Te sentirás en un mundo hostil que desangra tu libertad Te ahogará la ciudad Entre sus negros demonios el frío desde tus hermanos Te morderá en el corazón Salvaje, oscura, aflora, brilla la muerte ¿Quién construyó? Preguntarás la sucia patraña que llaman vivir O que ser corrompido y cruel nos hizo esclavos de su mal No fue Dios, ya lo sé, el bendito de nuestra existencia Sin embargo, Satanás, quien de sus redes de oscuridad Culpable de nuestro dolor Profana el alma y no se puga ¡Gracias al infierno! Con valentía revela te Con valentía revela te Contra un mundo en descomposición, frente a los dioses del engaño, pondrás tus sueños de libertad, abandona ya la podre humbre, llega de su derecho al mal y vive solo con tu verdad. Luz de esperanza, sé de amar y con la piensa, haz del amor tu rey. ¡Gracias por ver el video!